Hola amados hermanos, hoy quiero compartirles la historia de un hermoso himno, pero antes quiero que me acompañen a la palabra de Dios en el libro de los salmos capítulo 19 versículos del 7 al 10, que nos dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. En el salmo 119 versículo 9 nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En el versículo 15 nos dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me reconciliaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 103, cuán dulces son a mi paladar, tus palabras más que la miel a mi boca. En el versículo 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué nos dice de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? En Juan capítulo 12 versículos 47 a 50 nos dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella la juzgará en el día postrero. Versículo 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En Juan 17, 3 al 4 nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En Juan 17, 14 nos dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el apóstol Pedro hizo una confesión a Jesús y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y de los pasajes que hemos leído, hermanos, podemos entender que la palabra de Dios es perfecta, es fiel, son rectos, es puro, es limpio, son verdad, son justos, valen más que el oro, dan alegría, es lámpara a nuestros pies y nos da vida eterna. Y sí, la historia de la que les quiero contar es la historia de un himno llamado Bellas Palabras de Vida. Y a grandes rasgos, solo quiero decirles que la historia de este himno nos dice que fue escrita por un hombre llamado Philip Bliss, que nació en el año de 1838, en Roma, Pensilvania, que aun siendo un niño, Philip mostró mucho interés por cualquier cosa que se le pudiera sacar sonido, incluso hacía sus propios instrumentos con los que hacía melodías. Philip escribió muchos otros himnos, pero la más conocida es esta, Bellas Palabras de Vida. En las palabras de este precioso himno puede notarse el gran amor que Bliss tenía por la Palabra de Dios. Dice este hermoso himno, Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hayo en ella mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Y bueno, hermanos, yo les invito a que le pidamos a Dios a que nos ayude a amar su palabra y que podamos recordar este precioso himno y podamos cantarla. Bellas palabras de vida. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Después de mucho. El futuro. Dios.